Pregunta 15 ¿Salvaste a una vecina de ser golpeada por su esposo? Sí La respuesta es A ver, cuéntame esta historia, ¿dónde ocurrió? Ocurrió en Huancayo Y yo me acuerdo que alquilé un cuarto Era una casa grande donde vivía solo una señora y su hija Tenía otra inquilina que era una pareja Y la señora era de Huancabelica Se llamaba Paulina Era temprano, como a 5 o 6 de la mañana Empezaba a hacer mucha bulla Y de ahí las cosas se puso más grave Yo ya estaba por ir porque yo ya estaba abriendo el portón Para salir Para sacar mi carro Entonces la señora, el señor lo botó de su cuarto Lo botó a la señora así, sin ropa Le quitó toda la ropa Y la señora con un polo bien diminuto Salió para la calle ¿A pedir auxilio? Sí, llorando Entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, ay, me pasó esto Mi esposo me golpeó Me botó calata a la calle ¿A dónde voy a ir? No tengo ahorita nada Mi cuarto está cerrado No tengo nada Entonces regresé Busqué unas ropas así rápido Y le di las ropas Le di un poco de dinero Para que ella pueda viajar Trasladarse, irse Yo le digo, no puedes estar aquí Te van a matar Si te ha hecho así Porque no solo estaba así desnuda También estaba bien golpeada Y hasta había sangre y todo O sea, estaba horrible Entonces ya arreglé eso Le di, le hablé Le recomendé Le dije, no, no Vaya y haz O sea, haz la denuncia Defiéndete Porque si no lo haces Otra vez te va a volver a hacer Sí, claro Y ya le di a la señora Un poco que se calmó Gracias Y a lo mejor su esposo Salía para afuera Y le seguía golpeando Porque su esposo Vio que yo ya estaba Ya a su lado De la señora Ahí hablándole y todo Y no O sea, el señor Mosca Se metió a su cuarto Y como si nada ¿Qué le dirías A las mujeres Que te están viendo Y tal vez Soportan una situación Similar en su casa Porque sabemos Que esto es Desgraciadamente La rutina La vida cotidiana De muchas mujeres En el Perú No, las mujeres Deben ser respetadas Entonces, la verdad Hasta ahora En el país Vivimos eso Todos los días Uno prende la televisión Vemos Lo primero que vemos Es eso El año pasado Gladys En diciembre Llegamos a la cifra De 100 feminicidios Este año Se ha llegado en julio En la mitad del tiempo Ya teníamos Este terrible récord En el Perú Y la situación Sigue empeorando No, es lamentable Es lamentable Y yo creo Debemos de luchar También contra eso Bien Bien